La verdad que es una situación muy compleja, en realidad no se pone a pensar qué significa el Día del Director, es un día poco reconocido quizás por la sociedad y también desconozco por qué se celebra el Día del Director, supongo que había que darle un día a un trabajo tan complejo. Yo también antes de ser director pensaba en mi ignorancia que era sentarme en un escritorio, tener menos trabajo y estar, no sé, en otra jerarquía cuando asumí y eso se lo tengo que agradecer a Ramona Romero. Voy a hacer ese reconocimiento hoy porque un día, 19 de julio del 93, ella me instó a inscribirme en el concurso de directores. Porque hay dos tipos de directores, los que llegamos por concurso con mucho esfuerzo y después los que fueron llegando por antigüedad o por estar en el lugar justo en el momento adecuado. Son diferentes las situaciones. Quizás los que somos directores de concurso, valoramos mucho esa situación porque nos obligaron a estudiar todas las situaciones antes de asumir. Y hoy en día por lo complejo de la sociedad uno va asumiendo y ya tiene un montón de cosas. ¿Qué es trabajar sin escuela? Y es difícil, duele un poco en el alma, pero no por uno, sino por los chicos. Pues yo desde que me inicié en los 32 años de trabajo siempre he estado en escuelas que requerían ciertos arreglos o no tenían las condiciones que yo consideraba que era adecuada. Y finalizo casi la última parte de mi carrera no teniendo escuela. Agradeciendo a una colega que de buena predisposición nos ofrece un espacio bastante amplio, digamos. Pero bueno, creo que el mayor regalo va a ser inaugurar la Escuela 746 en un formato diferente al que nosotros conocíamos. Parece que arrancaron las obras. Uno pasa y ve gente trabajando, bueno, ya hay una estructura que va tomando consistencia. No se pierde la esperanza. No, la esperanza siempre está. Vamos a continuar luchando continuamente, hacemos gestiones, si bien no se da publicidad porque ya es un tema que cansa. El tema del edificio en la Escuela 746, arrancamos o no arrancamos. Lo que sí podemos decir hoy, que van por etapas, es un presupuesto millonario de más de 25 millones de pesos. Es una escuela que reúne los estándares que la ley obliga. Va a tener ascensor para discapacitado, rampa, que no se tenía en la 746, era la escuela antiescuela. Ni una escalera para, considerando todas las situaciones de integración, sobre todo de chicos con necesidades especiales, que hoy en día es un tema. Nadie lo habla, pero tampoco existe un protocolo para eso. Entonces cada director va gestionando y mejorando. Entonces yo hoy aprovecho para saludar a todos mis colegas directoras y valorar el tremendo esfuerzo que se hace día a día en el lugar de cada uno. ¿Cuántos años hace que es docente y cuántos que es directora? Hace 32 años que soy docente. Empecé mi carrera en el año 85. A los tres años por concurso llegué al cargo de maestra de grado titular en la Escuela Villanueva, una escuela que valoro mucho, aprendí muchísimo. Y desde el año 94 empecé como directora de una escuela de tercera en Esperanza, gracias a un supervisor, el señor Chávez en aquel momento, incentivó a toda la docencia a participar, no para llegar a un cargo, sino para el conocimiento de lo que implica ser director. Es necesario ese conocimiento para poder mejorar el trabajo que nosotros tenemos. Hay que acordarse que el director no solo gestiona para mejorar un edificio, sino que digamos el enlace entre la comunidad y la docencia. Depende muchas veces también de cómo entran o ingresan los padres y la capacidad que uno tenga de conciliar muchas veces situaciones que no son las que queremos precisamente. Pero bueno, unificar todo en bien de quién, del chico.